Bueno, finalmente el Consejo de Regidores de la Alcaldía de San Francisco de Macorís suspende al alcalde Félix Rodríguez, acusado, como sabemos, de malversación de fondos. Hacemos contacto con Iliana Rosario, ella se encuentra en Santiago y nos tiene todas las informaciones. Iliana, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jim. Muy buenas tardes en Erosina también. Y justamente en una votación de los 13 regidores, en total 12 votaron a favor de la destitución del alcalde de San Francisco de Macorís, pues en este sentido, Félix Manuel Rodríguez Grullón, pues fue suspendido de sus funciones. Tan solo uno de los regidores se abstuvo de su voto. De inmediato fue juramentada la alcaldesa, la vicealcaldesa Josefina Camilo. Asimismo, la suspensión se produjo en el desarrollo de la sesión ordinaria, en donde el presidente del Consejo de Regidores sometió a la votación, en donde, como les decía al principio, 12 de los regidores votaron a favor de la suspensión. Y de inmediato, pues se produjo la juramentación de la vicealcaldesa, quien asume entonces como alcaldesa interina del municipio cabecera de la provincia de Duarte. Escuchemos entonces lo que se dijo durante esta sesión en San Francisco de Macorís. En el día de hoy ha sido suspendido el alcalde municipal de San Francisco de Macorís, por una decisión que se tomó el día 6, miércoles 6, en Santo Domingo, donde fue enviado a juicio de fondo. Y como lo establece el artículo 44 de la ley 176-07, nosotros hemos procedido a cumplir ese mandato. En este sentido, el presidente de la sala capitular dijo que la decisión es correcta, ya que el alcalde Rodríguez Grullón fue enviado a juicio de fondo, por lo que se establece que debe ser suspendido de sus funciones y de igual forma también lo establecía un comunicado que fuera enviado por la Procuraduría General de la República, en donde el Procuraduría General mismo refería a que se esperaba que para el día de hoy ya fuera suspendido de sus funciones el alcalde de San Francisco de Macorís y de inmediato, como les dije, fue juramentada la vicealcaldesa. Justamente en este sentido y en una rueda de prensa, el alcalde de San Francisco se defiende de todas las acusaciones, calificándolas de políticas, de que es un juicio político en su contra lo que se quiere realizar. No solamente se defiende él, sino también a la directora de Tesorería, quien está vinculada a este caso. La suspensión de Rodríguez se produjo en medio de extremas medidas de seguridad en el ayuntamiento municipal, y esto por parte de tropas de la Policía Nacional de esta demarcación. Desde las primeras horas, los representantes de los grupos populares mantienen un campamento justo en frente del ayuntamiento, situado en el Parque Duarte, esperando la decisión de la sala capitular, pues advertían que de no producirse la suspensión del alcalde, ellos llamarían a una paralización indefinida. Sin embargo, celebraron luego la suspensión del mismo. Aquí estamos viendo las imágenes del gran cúmulo de personas que desde muy temprano se encontraba en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, justamente esperando cuál iba a ser el resultado de la sala capitular al emitirse entonces posteriormente la suspensión del alcalde. Así que como les dije, la alcaldesa interina será entonces Josefina Camilo, quien es la vicealcaldesa. Con esta información, nosotros retornamos de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo.